Hola queridos estudiantes, soy su profesora de educación física, Caterina Rosales, de la Escuela La Maseña. Hoy vengo con un nuevo desafío para la Escuela de Lenguaje Prebásica, Primero y Segundo Básico. Nuestro desafío de hoy consiste en los siguientes. Materiales. Primero, por cada participante que esté en la casa y quiera participar, dos globitos. Voy a invitar a mi linda familia para ir a participar y ustedes puedan ver en qué posibles están. Lo primero que vamos a hacer es un calentamiento. ¿Y qué consiste este calentamiento? Es de jugar con cualquier parte del cuerpo sin que se caiga nuestro globo al suelo. Eso es. Para aumentar la dificultad vamos a agregar otro globo por cada participante. Si no se caiga, si no se caiga hija, esto es, que no se caiga el suelo. Vamos, vamos, perfecto, bien. Que no se caiga el globo. Perfecto. Ok, mientras seguimos calentando vamos a aumentar un poco la dificultad y una de mis participantes se sentará, se volverá a parar sin que se caiga el globo. Otra forma más lúdica también de jugar en familia es poner un elástico en medio, dividir una cancha y jugar tenis globo. Invitamos a nuestra familia, la dividimos en dos y van a tratar de pasar el globo y obviamente derribarlos volándolo al suelo. Podemos aumentar la dificultad y lo aumentamos con dos globos. Pueden utilizar cualquier parte del cuerpo. Acá voy a finalizar esta actividad, espero que les haya gustado. Recuerden enviar sus videos a este número que sale acá en pantalla y el video que tiene mayor like es que te va a ganar. Así que un besito grande, que estén muy bien, cuídense, no salgan de casa, alimenten bien, use tu maserilla. Nos vemos, que estén bien. Bye, bye.